Y le voy a iniciar acá, esto también. Ok. A ver, opciones. A ver, póngame Vsync. Y ya, eso es todo. Ve a Discord memes, madre. Pero hijo de puta, Hazard. No me haga el detalle, madre. Episodios. Este mismo, sí. No dice de qué trata. No tengo ni puta idea, madre. Estás jugando el episodio 5. Duración del episodio, aproximadamente dos horas. Ok. Demo a ver qué. ¿Qué es su fan? Episodio 5. 8 de diciembre. Necesitaba café para terminarlo en el día. Pero, ¿por qué? ¿Cómo que por qué, hijo de puta? Si es que me estoy... ¿Cómo se llama? Si es que estoy jugando de mí. Dice, madre, vaya tal vaga, tal vara, güey. ¿Qué espera, hijo de puta? He baneado a gente por venas, güey. Aquí puedo escribir. Mira, puedo escribir. No, no, no. ¿Y eso pa' qué o qué? Qué gusto, fuma, eh. Qué gusto. Bueno, entiendo que esto no tenga que hacer nada todavía. Me voy a ir por el café. No veo, pero ni lo que viene a ser ni picha, ya. A pesar de que quisiera irme, necesitaba una taza de café. ¿Para lanzar? Uy. ¿Para qué puedo lanzar eso? Tan mamapichas hay que hacer pa' quedarse solo en la oficina. ¿Quién no? Energy Wool, Red Cola, Mountain Pew, Feast, Prep C, Dr. Feast. No, no, no. No quiero, no quiero. Puta, tengo que elegir una huevo. Bueno, ya que. Scroll up para abrir. Mis manos estaban llenas. Pero, uy, man, qué pichazo. Qué verga suena. Empecé a preparar una taza de café. ¿Y cómo le echo el agua? Una taza vacía para llenarla de agua. ¿Quién pudiera tener una de estas bichas? Y ahorita el pico me va a pedir para comer. Colocarle una tapa. Mi puta más delicada. ¿Quién pudiera tener microondas? No, ahorita empieza. Quien pudiera tener cocina. Quien pudiera comer. Y apenas llega Adriana, me va a pedir que lo invita a la cena. La típica. ¿Cómo quién diría? Necesitaba usar el baño. Ah, qué hijo de puta. Póngalo aquí. ¿Cómo lo...? ¿Con qué tiraba? No lo puedo tirar. Uy, pide, tiene una foto de un gato. ¿Qué? Le mal la coca. Tiene un vergas en el diente. ¿Dónde vergas al baño? Ah, ok. ¿Me recomienda control? Sí, es un juegazo. Es un juegazo el control, madre. También, tipo, es un plus si usted jugó ya a un Alan Wake. Le diría, juegue al Alan Wake 1 y luego control. Es un plus. Tipo, no es 100% necesario. Pero sí... Sí llama la atención. Sí llama más la atención, creo yo, si ya jugó un juego de Remedy anteriormente. Ay, qué raro. Se escucha gente como teclear, pero... Ah, vea, aquí hay un mae. ¿Qué quieres? Sí, te estoy tratando de acabar esto. Solo estaba comprando si necesitabas algo. ¿Es que estos clientes no se deciden nunca? Lo sé. ¿Qué te mantiene aquí tan tarde otra vez? Recién finalizando el informe. De Play 5 está bueno. No, Hazard, usted es un comediante, playa. Tiene el control y pensé en decirle que por una parte de la familia Steam se acepta. Ya no me debería un favor. Este mae... Pero sí, sí es benillo, mae. Nueve doctorados en comedia. Necesitamos al baño. ¿Sabes? Pero no acabo de ir al baño. No, 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 no afecta, no afecta. Es otra división de Anapurna la que... La que... ¿Cómo se llama? La que decidió irse. No podía hacerlo con la puerta abierta. No, no. Bueno. Eso es un maíz Estoy en el baño de mujeres Ojo Lo pinta del hijo de puta Lo siento mucho señorita No sabía que estaba aquí Me gustaría limpiar tarde Porque a esta hora está todo en silencio ¿Estás trabajando hasta tarde de nuevo? Sí Vosotros jóvenes Seguramente decidas Seguramente dedicáis horas Asegúrate de cuidarte Tú también Todo feliz el hijo de puta No había estado seguro Le dio un paro Esto sirve yo con algo Ya casi terminé con mis rondas No, no le puedo decir nada Ok Vale, volumen no está a un toque alto A ver si está bien O nada más era esa cochinada Ah, ya lo puedo lanzar Hola Hey Harp, es Mike He estado tratando de llamar a ti Por las últimas dos horas Solo sigue Se va a ir a la voz ¿Está todo bien? Mi batería se muere En los últimos momentos Mi teléfono ha estado funcionando mal Últimamente Oh, snap Estaba empezando a pensar Que tal vez estés ignorándome De hecho corté con un cliente más temprano No, no estoy enojado Eh, en todos modos ¿Qué estás haciendo todavía en trabajo? Está... Está muy tarde Mi trabajo ha sido abrumador últimamente Más horas extras No ha sido abrumador Buena cosa que te llamé a ti Yo, lo veo Yo lo veo Te acercaré y caminar juntos. Sería bien que se acercarte. Sabes, salga de gas y reivindicen los buenos días. Solo un poco de Mike en Sidney, antes de que Nora llegue allí. Suena bien. Bien, supongo que te dejo volver a trabajar entonces. John, ¿se vale poner bien el emote para ponerlo en el show emote, man? No se sabía. Tipo... Oh, espera, una otra cosa. Por aquello. Debajo de 100 euros la noche. Seguro encontraré algo asequible. Realmente debería ser la reservadora. Bien, 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 por supuesto. Sorry for yapping. I'm just... Excited, I guess. All right. Talk to you later, Harp. Ok. Lo único bueno que ha hecho, oyeron. Que buen emote, mal que dios sea piada de la puta madre. Type Invader. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago? Ah, espera, espera. Ya entendí. Tengo que escribir, ¿no? Ah. 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 Loую. Entonces, este juego. Bueno. Ah, la mierda. Me quiebra. A la mierda. Mierda. Me... Me di un derame ahí. Goh ti I... Nah. El mejor juego de la generación es este. ¡Gracias! ¿Qué es esta palabra? Ijecuta, qué es esta palabra? Me di un derrame... Me di un puto derrame con esa palabra Hágalo más lento, estoy escribiendo incomodísimo, hijo de puta Supongo... ¡Parece el PC de Yerby, weón! Con todo error, la mierda. ¿Esto qué, o qué? ¿Cómo? ¿Qué busco? ¿Renta? ¿Eso algo así? ¡Uy! ¡Rentaca! ¿Cómo que rentaca? ¿Por qué si le vea la A y le sale una C? ¡Ah! Da igual lo que escriba. Se va poniendo otra vara. 350 dólares a la noche, su madre, weón. ¡Ay! ¿Qué casilla? ¡Ah! Mira, hay varias fotos. Mira. No, hay cámaras de seguridad, Wi-Fi, jardín, tele, ventilador, espacio para parquear. Tremendo millardón, va a ser la que... Y puede... Espera, si lo veo aquí... No, no. Pensé que podía ver como los comentarios, weón. No, no hay ninguna, weón. Menos de... Ah, esta. Vea, tiene Wi-Fi, tiene jardín, tiene cocina, tiene espacio para parquear, puede ir a pescar, tele, pero no tiene cámaras de seguridad. Vaya que casualidad, ¿no? Usa, la que vamos a ir, no tiene cámara. Tres invitados. Eh, tres invitados, va. Tres personas, dos camas. Ay, dos cuartos, dos camas. 1.5 baños. Ok, 1.5 baños, ¿no? Hola, supongo que recibe cientos y no miles de historias diariamente. Ah, esto es lo que escribió el madre que le mandó, bueno, la madre que le mandó la historia. Así que te daré un resumen básico de lo que me pasó. Disculpe si algo no tiene sentido, pero lo estoy escribiendo deprisa. Cuando tenía unos veintipocos años, trabajé en una gran empresa de consultoría en mi ciudad. O sea, la vida en la empresa estaba llena de plazos límites, reuniones con clientes que trataban de demostrar mi valor, lo que no me dejaba mucho tiempo para el ocio, mucho menos para la vida social. El trabajo pagaba bien, pero eso estaba claro, pero a costa de mi paz mental. Soy Sidney Harper y esta historia toma lugar durante uno de esos días. Uno de mis amigos de la universidad, Mike, sugirió que hiciéramos una escapada de fin de semana a la zona rural de Vermont, lo que sonaba como un descanso perfecto del ciclo de trabajo. Y mi otra amiga no era, fue rápida en sumarse también. El plan era simple, alquilamos una cabaña pequeña, acabamos de trabajar temprano, temprano, nos vamos, volvemos el lunes. Mike vino a recogerme. Dos días después, ¿por qué la isa está tan clara, güey? Qué putas con la fuente que utilizan. Tiene un vital, hijo de puta, vea qué pinta, madre. Buenas tardes, está bastante fresco hoy, sí. Te he visto un par de veces, pero no he tenido la oportunidad de presentarme, soy Gael. Soy Sidney, encantará conocerte. Trabajas en la décima planta, ¿verdad? Yo soy en la octava. ¿Cómo lo sabes? Te he visto un par de veces bajándote en la décima planta cuando regreso a casa tarde del trabajo. Ok, ¿a qué te dedicas? Yo soy una ingeniera de software, ¿y tú? ¿Usted es una ingeniera? Bueno, trabajo en consultoría, en una consultora en el centro. Ya veo. De cualquier modo, espero que tengas un gran resto... Ya no soy ese. Espero que tengas un gran resto del día. Debo buscar algunos víveres antes de que me comience a nevar. Tú también. ¿Qué va jugando? No, ni se ve. Ah, perdón, man. Man, yo le quería contestar. Pero, ¿cómo hago? Ah, la puta. A ver, esta vara. Rick Wilson. Renta cábil. Mira, ok, hola, Sidney. Gracias por reservar mi propiedad de Woodbury del 10 al 12 de diciembre. Soy Rick, tu anfitrión. Callate. Déjame saber si tienes alguna... Alguna pregunta y siéntete libre de contactarme por cualquier cosa durante el día. Estoy encantado de recibirte. Gracias, Rick. No puedo esperar. Solo para confirmar el horario de check-in es a las 15, ¿verdad? Sí, es correcto. La llave estará en la caja principal junto a la puerta principal. El código es 5176. Llámame si tienes algún problema para abrir. Que tengas un buen viaje. Genial, gracias. Esto es con Mike. ¿Eso es WhatsApp en Estados Unidos? Sí, justo lo que dijo este dijo. En Estados Unidos no utilizan WhatsApp. No hay necesidad de play. Utilizan iMessage. Por lo general. Bueno, los mensajes normales, digamos. Vamos, iMessage es solo en Drive. Aunque creo que lo habían... Hace poquito habían obligado a Apple a abrir el ecosistema de iMessage, ¿no? Sí que es seguro. Ey, Harp, ¿cómo has estado? Mike, ¿soy tan cansada? ¿Tú qué? No mucho. Solo manteniendo las cosas a flote, mi amiga. ¿Qué tal va el trabajo en la nueva empresa? Prácticamente igual al anterior. Solo estoy codificando mi vida. Pero la pagas mejor. Ahora, de todas formas, he estado pensando en nuestro chat de hoy temprano. Mike, la verdad no lo sé. Escapar no suena divertido, pero será tanto trabajo empacar e irnos sobre el fin de semana. Todo lo que haré será pensar sobre el trabajo que debería estar haciendo en la oficina. Escúchate, Harp, estamos hablando acerca de tener una agradable y relajante escapada de fin de semana y todo lo que te estás... Y en todo lo que te estás... ¿Qué? Todo lo que te estás, ¿qué? No me he tomado un descanso real en mucho tiempo, Mike. Yo no estoy seguro de recordar cómo relajarme. Trabajo todo el día y cuando regreso a la casa, todo lo que pienso es en el trabajo que no he terminado. Es difícil y solo desconectarse, ¿sabes? Es exactamente por eso que deberías venir. Piénsalo de esta forma, Sidney Harp, pero eres como una batería. Llena de poder y productividad. Pero, ¿qué pasa cuando usas la batería demasiado tiempo? Pierdes su carga. Tenemos que ponerte a cargar nuevamente. Volverás al... Ay, pero un toque. Ya, perdón. ¿Qué es que me llamaron? Ay, qué calor está haciendo, man. Volverás al trabajo luego del fin de semana con más energía que nunca. 20% más productiva. Puedo apostarlo. Vamos, quién sabe. Quizás me lo agradecerás luego. Este más es como hablar con Adrián, güey. Además, Nora está muy emocionada con esto. Realmente no sería lo mismo sin ti. Lo siento, me desmayé anoche. Sí, maldita sea. Bien, está bien. Lo revisaré con recursos humanos y te haré saber. Tómate tu tiempo, Harp. Pero sea lo que sea que decías, estamos aquí para ti. Si literal es Adrián, man. Harp, tu móvil sigue dirigiéndome directamente a la casilla de voz. ¿Está todo bien? Devuelven el llamado. Estoy empezando a preocuparme. Acabo de ser par. ¿Acaso ya no atiendes el teléfono? Llámame, por favor. Estoy afuera del trabajo ahora. Me estoy dirigiendo hacia allí. Estoy aparcando en el garaje ahora. ¿Aún estás en el piso de abajo? No, esta madre suena invivible, güeyón. Güeputa, responde alguna mierda que le diga al madre, güeyón. Qué carepicha esta madre. Todas, madre. Todas siempre son así. Ese es el madre, ¿no? Por allá puedo ir a ver algo. ¿Cómo se me queda viendo? No puedo ir. Harp. Así es como abrazas a las personas. ¿Por qué no me abrazas como si me hubieras echado de menos? Sí, bueno. Te ves bien, Mike. Lagarto, hijueputa. Callate. Entonces tú, Mike. Gracias por recogerme. No lo habría hecho de otra manera. Será agradable tener compañía en el camino. Esta vieja camioneta trae tantos recuerdos. Cierto. Este chico malo ha pasado por tantas cosas. Puedes cierra tus cosas en la parte de atrás y partiremos. Bien, Harp, ¿estás lista para la carretera? Sí, vámonos. David Barr. David Barr insistiendo en la de las notas de Playboy Carty. Estaba comenzando a nevar. Harp, no es extraño. Solíamos soñar acerca de escaparte de la universidad. Y ahora aquí estamos. Intentando escaparte de la vida que queríamos vivir. Gracias, ¿cómo funciona? El cambio es difícil. ¿Cómo intentar ajustarse a un nuevo empleo? Hablando de trabajos. ¿Cómo está yendo eso? ¿Cómo está yendo tu nuevo empleo? Estamos trabajando en un proyecto para usar Machine Learning para predecir tendencias del mercado. Es algo bastante innovador, Mike. En todo lado me sale el hijo de puta Machine Learning que me tiene hasta los huevos ya. Suena como si estuvieran moldeando el futuro. No como Tony Stark por ahora, pero lo tomo. Sabes, nunca he entendido. ¿Qué hacen los consultores? Consultamos. Explicar. Eso suena como... Trabajo importante. Aló, Pedro en toque, ¿sabes? Son casi las 17 y no he recibido... ¡Ay, qué hijo de puta! Dejame leer el hijo de perra a teléfono, mae. Harpa, ¿alguna vez extrañas a la universidad? Y... En verdad no. Ay, Mikey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me... ¿Por qué me enfocaron ahí? ¿Viste eso? ¿Viste el autobús escolar? Había un autobús escolar. Pero, pero, ¿por qué es importante que haya un autobús escolar? Quizás un proyecto. O sea, la idea de alguien convertirlo en una pequeña casa rodante o algo así. He leído en internet que la gente hace eso. Solo quería verificar y asegurarme que todo estuviera bien. Los caminos cercanos a Whitbury pueden ser un poco peligrosos si no eres de la zona. Por favor, avísame cuando llegues. Gracias, Rick. El mae pone como si fuera un correo que pone el nombre del mae al final y todo. Vino de la nada. Ya sabes. Leí internet que en la... Que en la tradición nativa americana de ver a un ciervo cruzarse en tu camino es como recibir un mensaje del universo. Ya, eso es que lleva al honor alto. Justamente. Estamos en camino y deberíamos llegar alrededor de las 18 horas. La nieve nos retrasó un poco. Por favor, confirma en cuanto llegues y tengo un viaje seguro. Vean, no, que así no tiene señal. Parece David Barrera, no, pero tampoco se pase. ¿Qué tan lejos es? Debería estar a una hora y media de aquí aproximadamente. Tú sabes. Conducir por la nieve se siente como si estuviéramos viajando a través del espacio. Mae, ¿cómo tiene que ser manejar por la nieve? Tipo, manejar cuando está con esos baldazos de la gran mierda. Es una picha, ¿por qué no? No ve ni verga. Ahora imagínese con nieve y... Y como con la niebla que se hace, digamos, y toda la picha. Mira la manera en la que los copos de nieve se arremolinan alrededor de los faros. Puta, ahí no, y si la calle está mojada, existe el chance de que el carro se resbale. Cuando cae nieve, la calle muchas veces es hielo, ¿no? Se lo entiendo, prácticamente. Imagínese cómo resbala esa vara. Tipo, creo que cambian las llantas y todo, ¿no? Para poder andar relativamente bien sobre la nieve. Son como las estrellas y las galaxias pasándonos volando. ¿Se han montado en carros eléctricos? Sí. Nunca he manejado uno, pero sí, sí. Sí me he montado en carro eléctrico. ¿Por qué o qué? Es algo como hermoso. Se siente raro. ¿Por qué raro? Como que uno va flotando, ¿se refiere? Eso está fino. A mí me encuadra más a la vara de los carros eléctricos. A mí no. ¿Por qué, güey? Harp. Mira esto. ¿El qué? Pizza. Ojo. Moe's Pizza. Moe's. O Moe's. No sé cómo se diga. Hue puta, pero tiene lleno el restaurante. Oiga, se va a apagar el carro, ¿ah? A ver. A ver, Harp. Tengo que decírtelo. Estos nuevos sistemas de GPS son otra cosa. La pizzería está exactamente donde lo indicaba mi GPS. ¿Este juego en qué año se supone que está basado? ¿Cuándo fue que se empezó a popularizar el GPS? Inicios de los 2000, mediados de los 90. Vamos a buscar, para darme una idea. Sí, yo sé que surgió en los 60 en la Guerra Fría, pero hijueputa. ¿Cuándo estuvo en los carros? Tipo. A ver, en carros. Alrededor del 90, sí. La pizzería es... Ok, sí. Es como vivir en el futuro. Tengo tanta hambre que creo que podría comerme una pizza entera. También. De acuerdo, Harp. La operación parada para pizza tiene luz verde. Prepárate para aterrizar. ¿Sabes por qué en San Andreas no hay GPS? Porque era un carro el que tenía GPS. En el 92 salió el primer carro que tuvo GPS. Primero, primero. Banco de la fortuna. A la puta, yo no sé cuál es mi ping. ¿Quién es esta otra? Dios mío, ¿se habéis enterado de lo de Taylor y Baxter? Déjame adivinar. Baxter la embarazó y ahora planean tener un baby shower con temática de Star Wars. Ya puedo verlo. Un anuncio de nacimiento que dirá la fuerza en él es muy intensa. Se casaron. Dime que no se han casado. No he recibido ninguna invitación. Mike, eres el mayor nerd que conozco. Quitando a Baxter, él definitivamente haría eso. Se ha venido. Adorable. Taylor Thompson con Baxter Brown. Todo lo que necesitas es amor, los Beatles. Esta jota de foto. Madre, esta jota de foto que pondría ayer vi un martes a las 3 de la tarde en Instagram. Soy muy feliz por ellos. Ellos hacen creer en el amor de nuevo. Cierto, yo siempre había pensado que se veían muy lindos juntos. Recuerdo a Taylor contándome cómo se conocieron en un concierto en honor a los Beatles en secundario. Muy bonito. Métate pareja. Nuestros amigos de la universidad están avanzando con sus vidas y casándose. Y yo estoy aquí rompiéndome el culo y revisando diseños en una compañía que no me interesa. En serio, te entiendo. Chica. ¿Cómo podría... O sea, podría poner una cama en la oficina porque parece que vivo ahí. Somos prácticamente zombies a este punto. Exactamente. Exactamente. Vamos a irnos a un sitio de Vermont. Podemos relajarnos y descansar por un fin de semana. 100% en serio. Será como nuestros días en la universidad. Podemos ver películas, pedir comida a domicilio y lo que queramos. Quizá colocarnos. Estoy segura, perdón, de que tengo algún contacto que podría conseguirnos algo. Parece buen plan. Nuestra propia pequeña acogedora escapada del fin de semana. Me encanta. Una escapada. No lo sé, Mike. Suena como demasiado trabajo. Estoy hasta arriba ahora mismo. Mi jefe acaba de asignarme a dos nuevos clientes esta semana. Piénsalo, Harpy. Un fin de semana lejos de todo el estrés. Sin trabajo, sin fecha al límite. Será un viaje de chicas, pero con Mike. Lo dices como si fuera algo malo. No lo sé. Saben, no lo sé. Os aviso cuando lo tenga más claro. Honestamente, mientras más no pienso, más me agrada la idea. Esa actitud. Hagamos que. Esto, hagamos que. Lo que quería decir es como, tipo. En inglés es como let's do it. No, entiendo. Está como que traducido literal. Está bien. Cuenten conmigo, pero mejor que haya vino de por medio, yo supongo. Llevaré algunos suministros de pizza. No del horneado fácil. Que Mike tiene que... Tiene en mente... En mente, pero será. ¿Qué? A ver, ¿te importa tomar liderazgo en reservar la casa? Siempre tuviste una gran habilidad para encontrarnos un lugar para quedarnos. Reservar la cabaña, ¿o qué? Y que esta madre suena como Hancock, pero mujer, madre, tipo. Como, madre, pero no pensás que es de la familia. Tipo, ¿me entiendes? Traducción de Kenny. Eso es lo que ya nos había dicho, así que estaba pobre, man. Todas perras, ¿qué? Todas mienten. Es correcto, todas mienten, madre. Debe decir una hora, pero después me quiebran. No, no, dígalo. Dígalo, dígalo, pura mierda. Oiga, ¿cómo? Ah, con espacio. Oiga, pere, mi tarjeta. ¿A qué estás esperando, madre? Espere que deje la tarjeta. Oiga, ¿cómo mierda saco mi tarjeta? Espere, espere, espere. ¿Dólares? A ver, savings. Vea, saco... 20 dólares. Cuatro mil trescientos dólares tienen la cuenta. Hijo de puta, madre. Hijo de puta. Perdón, madre. Qué pinta. Ven, entra. Gracias. Ok. Esto se puede comprar en el suelo. Era cerca de la J y a la foto. Es que hizo. ¿Sabes? Sí es. A la mierda. El chile es la voz. Qué puta. Yo pensé que lo decía jodiendo. Y luego como que ya me hizo clic la vara de la voz. ¿Me entiendes? Y este otro madre, ¿quién es? ¿Es alguien? Ay, perdón. En la cámara. Creo que sería un mejor campo de trabajo para ti. Tu solo tienes tu trabajo porque tu hija trabaja en la board de mezcla. Tu nunca hubiera sido capaz de trabajar aquí si no hubiera sido para ella. Me gustaría ver que tú trabajara en la ENG. ¿Cómo te lo harías? Yo soy un agro certificado de notificador. Certificado? Sí, mi a**, ¿ok? Tú no hiciste nada. ¿Cómo que yo venga por el estudio y nos sienta como hombres? Oh, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo, punk. Vamos a volver después después de esta comércial. Ok. Qué pichudo, man. Qué loco que lo pusieran. ¿Cómo va tu día? ¿Quién eres? Soy Sidney. Mira, Sidney. Solo estamos aquí para disfrutar nuestra Pizza & Paddy. Gracias por entender. Ah, vaya a ver qué. Ojalá sea tragante, pedazo de malparida. ¿Usted qué? ¿Se puede hablar? Ah, este mal. Una p*** cara, güey. Ah, literal. Jacobo ayer cuando llegó al chat puso algo y un bolo arremelo. ¿Qué tal la pizza? Bueno, mi querida. Absolutamente no puedes... ¿Por qué hay un Mae? Equivocar. Mae, oiga, déjeme. Gracias. Absolutamente no puedes equivocarte con la de Pepperoni aquí en Moose. Cabo, Cabo te recuerda una historia. Entonces, ¿qué te trae a Moose? Estamos en un viaje en carretera con mi amigo. ¿Han decidido bien al parar aquí? ¿Viene aquí un segundo? ¿Viene aquí un segundo? ¿Viene aquí un segundo? ¿Viene aquí seguido? ¡Jueputa que no sé hablar! He estado viniendo a Moose desde el 85. Este lugar está lleno de recuerdos para mí. Sin embargo, mi hija, bendita sea, ella trata de mantenerme alejado de comer demasiada pizza. Es mala para un hombre de mi edad, dice. Ella se preocupa demasiado. Ahora solo vengo por una de estas celestiales porciones dos veces al mes. Bueno, ha sido agradable conversar contigo. Buen viaje para ti y tu amigo. Ha sido agradable hablar contigo también. Digámosle. La islexia Mae. No, el punto más humilde de mi vida fue cuando me inventé una palabra rarísima y me dijeron, mae, ya eso ni siquiera califica como dislexia, digamos. No me acuerdo quién fue, creo que fue Stacy, pero que... Desde aquí me le cago, nada más. El momento de humildad más absoluto, mae. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo está la pizza? ¿Cómo está la pizza? Fui yo, coma mierda entonces, mae. Mae, ¿pero quién es el hijo de puta random que está por ahí caminando? La pizza está genial. De hecho, pienso que Moos podría haber arruinado otras pizzas para nosotros. Es nuestra primera vez en estos lados. Y le puedo preguntar a ustedes dónde aquí. Madre, se lo acaba de decir. ¿Hacia dónde se dirigen? Estamos de camino a una conferencia en el próximo pueblo con mi compañero de aquí. Solo nos detuvimos a comer en cuanto a un lugar pareciera interesante. Este lugar tiene unas vibras acogedoras, definitivamente. La mejor decisión del viaje hasta el momento. Hay sobre ti, eres de por aquí y solo estás de paso. Solo de paso. Interesante. Mejor que vuelva a esta pizza. Ten un buen viaje y ten cuidado con la nieve. Tú también. O sea, yo como... Ah, mira, yo no había visto cómo estaba capturando el juego. Estaba capturando toda la pantalla. Mira, me dieron un trofeo a hablar con todos los NPCs en la pizzería. ¿Y este random? ¿Cómo estás, amiga? Nada mal. ¿Y tú? Estoy bastante hambriento. Nada mal. ¿Y tú? ¿Soy tan bueno como un hombre puede serlo, mi amigo? ¿Soy tan bueno? ¿Estás aquí por la pizza? Solo buscando una ayuda. Buena suerte. Quizás pueda ayudarte. Quizás puedas, pero... Pero ve y ten algo de pizza primero. Quizás te alcancemos luego. Ok. En este juego no me extraña ver a nadie así como... ¿Cómo que quizás te alcancemos luego? ¡Mae! ¡Hue puta! Buenas noches, amigos. Parece como si el frío tuviera a todo el mundo con ganas de pizza esta noche. Me quiero hacer unas tetas. No le ofrezco. Ya saben qué quieren comer, queridos colegas. Ordenaremos tres porciones para cada uno. ¡Hue puta! Ah, bueno, no. Tres porciones. Son tres slices, ¿no? Yo voy por pepperoni. Queso y una vegetariana. Ah, no. Ok. Y para usted. Y para usted. Eh... Deme una pepperoni. Eh... Margarita. Está buena. Y la especial de mouse. Alguna... ¡Hue puta! Algunas bebidas para ustedes. Algunas bebidas para ustedes. Colegas. Con eso bastará. Solo la pizza por hoy. Solo la pizza por hoy. Me viene aquí un cupón lienzo para mañana y hasta ahorita le dicen. Ah, qué bueno. Hasta ahorita le dicen es que no puso atención en la clase y alguien se lo recordó ahorita y ahora su mamá lo va a pichasear, ¿no? Sí. Ok. Ok. De acuerdo. Seis porciones calientes marchando. Serían veintidós euros. Bueno, veintidós dólares. Asumo que esto es por la traducción. El Tata lo va a fusilar. Sí, lo va a quebrar, man. El número de su orden es veintisiete. Solo tome en asiento y le llamaremos cuando la pizza esté lista. Ok. Con esta mano puedo hablar. Inhalación profunda. Huele también aquí. Inhalación profunda. Oh, you guys are going to hate me. I swear I'll get on the road as soon as I can. But something last minute popped up. I'm not going to bore you with all of the details. The long and short of it is one of my clients needs a last minute change. Their payments are about the only thing keeping the lights on. I hate to leave so late, but I've got to keep them happy. I'll have this logo done before you know it and be on my way. Ok. Entonces, espacio, no te preocupes. Me aseguraré que Harp se quede despierta para que te haga pasar. No. Mae, son las cinco de la tarde y se ve así. Hijo de puta. ¿Escuchaste el mensaje de voz de Nora en el grupo? Sí. Parece que llegará tarde. Es una lástima. Supongo que tendremos que comenzar la diversión sin ella. ¿Qué podemos hacer? No actives como si no supieras de lo que te estoy hablando. Hey, hueputa. Hágame el favor. Primero me invita a comer, por lo menos. ¿Estamos? Número de orden 27. Lo suyo está listo. Ok. Ok. Yo como. Ah. De acuerdo. Están listos. Gracias. Ah. Ok. 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 Esta pizza está estupenda. No puedo creer que Nora esté perdiéndose de esta pizza. De esta tremenda pizza. Sí, ¿verdad? Uy. Sophie, buenos días. ¿Cómo está? Demonios, ¿en serio comiste el borde? ¿Por qué no? Comería un neumático si tuviera hambre suficiente. Es un desperdicio no hacerlo. Tipo, qué sé yo. Un desperdicio. Supongo. Pero no te comerías la piel de una naranja. Mike. Este mal retrasado, man. ¿Ya se asustó? No, yo no. Pero Staefer hace poquito casi le da algo al mae. Con un mae de limpieza que salió en el juego. ¿Quién no se come los bordes? No sé, weón. Usted también se asustó. Playo. Yo pegué un brinco. Pero, mae. Usted le dio un paro. Ey, amigos míos. A ver qué tal. Los he visto llegar en aquella camioneta. En aquella bonita vieja camioneta. Eso es correcto. No es por necesitar ni nada. Pero estaba... Estaba andando por el camino por mi cuenta. Parece que podríamos haber ido en la misma dirección. No les merecería llevarme. Madre no. Yo preferiría no. Pero el juego me va a hacer llevarlo. Ay, usted les va a hacer un acosador de picha y me va a querer matar. ¿Hacia dónde te dirigías? Solo me dirige a donde el camino me lleve. Soy un aventurero. Solo camino por las... Por las huellas a ver el país. ¿Qué dicen? ¿Les importaría darle un aventón a este pobre espíritu libre por el camino nevado? No. No estoy seguro. Lo siento. Seguro puedes encontrar un lugar para mí. Puedo montarme en el medio. Maldición. Me montaré en la cama. El coche es de mi amigo. Lo siento. Tienes que estar tomándome el pelo, señorita. Que no hay espacio. Sé que tiene algún asiento de más. ¿Están asustados de mí o algo así? No eres demasiado amable, ¿verdad? La gente descortés conoce la descortesía por su cuenta. Más les vale andar con cuidado. ¿Nos estás amenazando? No, no. Vosotros me habéis malinterpretado. Lo siento. Solo tengo frío y estoy cansado. Eso es todo. Ese madre se va a subir en el cajón del carro, ah. Suave, suave. Déjeme verlo. Déjeme verlo. Eso fue extraño. Me siento mal por el sujeto de todas formas. No. Yo no me siento mal. Sigue caminando. Que se monta en esta. Es un rogadicto. Es hijo de puta saber qué es, weón. Hue de puta rarazo ese. Qué bueno una pizza, ah, madre. Qué bueno la fábrica, madre. Qué bueno una pizza de la fábrica. Lástima que es tan caro. Pero qué hijueputas pizzas más buenas, madre. Ya no lo veo. Aquella pizza era el combustible ideal para el último tramo de nuestro viaje. Eructar. Efecto. Ya no lo veo. La puta cara. Ay, güey. Qué putas. Todo contento ¿Cuál contento? Esa cara de decepción absoluta Santo cielo, eso estuvo bueno De acuerdo, ¿estás lista para volver a la ruta? Quizás podamos Podamos enfrentar la peor parte de la nieve Estamos cerca Déjame ver, si mi GPS está correcto Debería tardar cerca de otra hora Dame las llaves El tiempo está feo ¿Por qué no conduces parte del camino? Madre, pero hay un madre que quiera pasar ahí ¿Por qué no conduces parte del camino a casa? Toma un descanso mientras conduzco, Michael ¿Se ha asustado sobre qué tipo de descanso vas a darme? ¿Sentirás miedo si no me das las llaves? Dame las llaves, así podemos ir Pero con una condición ¿Qué? Yo elijo primero el cuarto ¿Cuándo o en caso de que lleguemos allá? Ok Nada más Nunca está de más asegurarse Que el hijo de puta no se haya subido en el cajón ¿Qué pasará si uno le dice que sí? Ok 5 y 49 de PM Oye Se vuelve Sexo Salvaje 3 el juego Madre, perdón Quería Pensaba que no me iba a dejar chocar Conducir por la nieve en ninguna broma Quería ver qué pasaba si chocaba a los policías Tipo, literal Por eso me fui así de cara Perdón Quería ver qué verga pasaba Nada más Si, si, seguí el pensamiento intrusivo Madre, literalmente Madre, literalmente Callate Ay, perdón Conseguiste licencia de una caja de cereales Perdón, perdón Madre Choqué la camioneta de Mike Madre, disculpa Madre, todo bien Deberíamos estar cerca Recuerda la dirección Creo que la dirección era Woodbury Boulevard Me va a dar 2.41 Nada pasó, mamá Espera, espera, espera Aguante Aguante para ver qué es de ahí Porque no sé para dónde tengo que ir Woodbury, ok Vea, pero puedo seguir recta Pero me puedo salir de la camioneta ¿Para qué? Era una noche muy fría Seguro que podemos marcar aquí Se nos olvidó traducir eso Vea, en teoría tengo que ir para allá Pero Ah, no está ¿Qué dice ahí? Aguante, aguante Creo Creo que la dirección era Woodbury Boulevard Sí, yo sé, yo sé cuál es Ah, que dicha que se ve No parking Oiga, espere, me voy a dar un toque para acá Májese para acá Espere, pero un toquecito para acá No sé qué No parking, no sé qué Sí puedo pasar, en teoría Por eso cuando se montó el Carlos Necesitó un anuncio Madre, pero pere, pero pere ¿Por qué putas a todos le están saliendo anuncios? Un momento Es que no sé, no sé qué puedo cambiar en Twitch Pero yo los tengo quitados Bueno, de lo que puedo tener quitado Lo tengo quitado A ver, no sé El gestor de anuncios está quitado ¿Qué es lo que pone anuncios? Como cada hora o así Si no, veremos Pero vamos ahí, qué sé yo Aguanta para ver qué hay por este otro lado Perdimos el giro al principio Quiero ver qué hay aquí No puedo abrir ni siquiera No, no puedo ir más allá Creo Sí, sí, sé cuál es O sea, llevan alto el radio Aguanta Sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, perdón, perdón! Sabes bien, ¿quieres que tome el relevo? No, no, relajado. He perdido la práctica al volante. Es que no sé para dónde tengo que ir, ¿sabes? Nada pasó, man. Esta no era la casa, ¿no? Sí, no me acuerdo cuál era la casa que salía en el anuncio. Que se pongan unas de Travis. Vaya, mientras no se pongan unas de Carti, para que se desilusione, todo bien. No puedo ver cómo es el nombre de usón. Ok, no puedo ni siquiera entrar aquí. Más adelante, me imagino. Carti sacó una nueva pieza. ¡Hala puta! Miradero, que sacara música. Yo no sé, man, cómo es que le gusta Carti, pero bueno. Ah, vea, vea, ya aquí, ok. Primero pasé por nuestra cabaña. ¿Qué es esta? ¿Veo? Creo que la dirección era... Ok, sí, bro. ¿Es aquella o es esta? No, es aquella, ¿no? Quite. Creo que es esta. Pues si no, no sé dónde putas está. Porque ya el carro no me dejaban... No me dejaban como seguir normal, digamos. No, aquí ya hay otro carro y todo. Nada más quería ver qué pasaba. Quiero ver si lo han considerado eso. Aquí creo que no puedo entrar. Madre, ¿cuál putas es nuestra cabaña? Ya, ya el carro va considerablemente lento. Tipo, no sé cómo ver la dirección esa. Creo que ya casi llegamos allí. Ludbury Boulevard 241, pero... ¿Dónde veo el puta estúpido número? El carro va lentísimo. Tipo, yo creo que no... Creo que no debería ir por aquí, digamos. A ver si es esta, qué sé yo. Si no, capaz de estar más adelante. No, pero madre, no sé dónde mierda está. ¿Será que está más adelante? Capaz creo que está más adelante. Espera en reverso, si va rápido, por algún motivo. ¿Qué es esta, no? Creo que es esta. Tampoco. Madre, ¿cuál putas es la cabaña? No, 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 yo sé que no podemos parquear aquí, pero no sé dónde mierda está. Al menos subir para atrás, puedo ir rápido. Pero, ¿dónde verga está la cabaña? Tipo, ¿dónde había salido el aviso era... Pero, toqué más para atrás. Era como por aquí, ¿no? ¿Dónde había salido la vara? Pero, ¿cómo sé cuál es? Ahora que el madre me dijo de Boulevard. Woodbury Boulevard 241. Pero, ¿cómo putas veo eso? Tipo, ¿dónde está el GPS? Aquí no es, pero... Bueno, no hay donde verlo, ¿no? Ah, ya lo vi. No había visto que salía aquí. ¿Cuál era el código? No podría haber aparcado la camioneta... No podría haber aparcado la camioneta de Mike antes de entrar. No podría haber. ¿Por qué estamos saliendo aquí de estúpido? Esta es la cabaña. Aquí en cualquier lado, ¿no? Esta debería ser. Pensaba que seguirías conduciendo. Ya, nos debimos a dar un vueltón, caray, verga. Era una casita pintoresca en un vecindario tranquilo. Pero para revisar, ¿cuál era? 5176. Ok. Entender el botón para... Ah, esto. 5... 1... 7... 6... Paso por tu bolso. Ven. El mal con la hielera. 7... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 10... 11... Estética. Qué gran lugar. Se ve que podemos contar contigo. Huele tan bien aquí. Cierto, pero realmente necesito pasar al baño. Tómate tu tiempo. Hasta que regrese, ¿podrías poner la comida en la nevera? Seguro. Sí, está bueno. Acá será acogedora y bien amodeblada. Me dieron otro trofeo. Check-in. Entrar a la cabina. Ya me imagino que está aquí, ¿no? ¿Cómo? Bueno. Para variar, ¿eh? Para variar de speecher y hue puta juego. Bueno, al menos me dejan volver a entrar. Ahora sí. Aquí. Game tester, playo. Al chile a mí me deberían de contratar. Puta. Tipo, dígame usted que... Man, ¿qué mierda fue lo que hizo? Que yo abriera la vara aquí. Que me llevó al techo. Tipo. ¿Qué lógica tiene? Ya, ¿no? Espera que dé la vuelta. Ya está. Vaya, siento eso, Harper. Está bien. Conducir por tanto tiempo y toda la pizza... Realmente tuvo consecuencias. No te preocupes. De todas formas, este lugar luce... Luce locamente bien. Tiene ese encanto rústico... Ya que... Que ya no suele verse. Viendo tomar un respiro a la ciudad por un rato. Seguro. Realmente necesito reinar. Enseguida vuelvo. Adelante. Comenzaré a empagarnos el equipaje. Ok. Vamos al baño acá. Solo el olor me decía que la pizza había hecho un numerito en Mike. Qué asco, man. Para escribir a Rick. Hemos llegado. Ok. ¿Algo más que hacer? Este mal que se hizo. Puta, susto. ¿Te sientes mejor después del viaje? Mucho mejor ahora. ¿Estás lista para dar una vuelta por el lugar? Suena bien. Después de ti. Una chimenea. Esa sala... Esa sala de sal es más grande que mi apartamento. Esa. Una earthly shape. Blah, 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 blah. Cry hotel. Do the game with my cowlermachie. He's okay. Do well. Keep doing it. Since my cows disappeared, I take care of my sorrows with burgers. I haven't eaten anything this delicious in a long time. Katrine, I miss you. Come home. I promise to sow more grass. Come and see for yourself. Burgers so delicious, your eyes will pop out of your orbit. ¿Qué putas? Una Ouija. Nah. Gatopoli. Snakes and Nathers. Dragons... 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 No sé qué dice el abril, creo. Mega rounds. Vea, Jenga. Tower stack. Pero ya la Ouija. Vea. Claro que me encontré. Pero no, dejo hasta ahora aquí. Ok, ok. Bueno, vamos. Y está. Vea otra vez la luz. Pablo, vamos a ver. ¿Qué confianza del Michael? ¿Qué lo estaba a dejar todo? ¿Qué verga es aquí usted? ¡Hijueputa! Aquí estás. Nos diste un susto. No quise decir eso. Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar. Qué pareja tan amorosa. Nosotros somos amigos. Ups, qué tonta. No esperábamos que hubiera nadie aquí. Estaba buscando a mi gato. Estaba buscando a mi gato más temprano y recordé que la TV ha estado en las últimas. Solo pensé en pasar y tratar de conseguir que funcione de nuevo. Ya que la última gente dejó una mala palabra para ello. Ya sabes, dicen que trates a tus invitados como familia. Mi familia no va sin TV. La cara del mal. Hablando de eso. Ahora que están aquí, permítame que les enseñe mi dulce hogar. Sobra. Sería un mal dueño si no les diera una gran visita guiada. Uy, puta viejo. Raro, güey. El anfitrión era un hombre de mediana edad con una energía nerviosa. ¿Cómo soltó esto? Aquí está tu ducha. Esa cosa te hará sentir como si estuvieras bañándote con una cascada en la selva amazónica. Ese fregadero desafortunadamente no funciona. No hay que preocuparse. Lo solucionaré para ustedes enseguida. Oh, y madre, creo que me salte un diálogo. Ahora déjenme mostrarles la otra habitación. Creo que le doble clic. A ver. ¿Muerde? ¿Muerde un tigre atacando a un policía? Mira, Harpe, este cuarto tiene una vista grandiosa. Así que le gusta, caballero. Esperen que les voy a hacer la terraza de madera. Síganme, por favor. Santo cielo, esto es increíble. Definitivamente. Me alegra que les guste. Este es uno de mis sitios favoritos. La vista del arroyo es hermosa. Es un gran lugar para pescar también. Bien, de acuerdo, volvamos adentro antes de que me resfríe otra vez. A ver, ahora se clipean las texturas. Bueno, se clipean. No hay textura ahí. Aquí acabó la pizza, se parecía a Invix. A ver, tiene su parecido. ¿Para qué le voy a mentir? Aquí está el trastero, ya me di cuenta. Si necesitan cualquier cosa, herramientas, mantas extra, lo que sea, todo está aquí. Si se va la luz, pueden usar una... Pueden usar esta linterna aquí a mi derecha. La que llevo en la mano, ¿no? Turmentas como estas, uno nunca sabe. Gracias. De acuerdo, ahora vayamos abajo. Rubber, hola, buenos días. ¿Cómo? No me deja tirar la linterna. De acuerdo, veo que ya han llenado la nevera con buena comida. Vean la perilla, giren la perilla hacia arriba para la mayor refrigeración y hacia abajo para disminuirla. Tiendo a mantenerlo bajo durante el invierno. Las cuentas se descontrolan. Ay, madre, salte. Puta sal con esta madre. Hablando de invierno, será mejor que les muestre el calentador de agua. Ok. Viene, aguanta, aguanta, hija puta. Nada, hay que preocuparse acá abajo, solo el calentador de agua y algunos trastos viejos. Tiene este tanque que es bastante grande, pero si deja de funcionar, solo pulsa el botón de la parte de abajo. La luz del piloto encenderá y estarán de vuelta al negocio. Aguante. No vendo, se vea algo mal, giren. Señor, ¿qué hay con esa habitación de allá? Nada que pueda preocuparles. Suelo usar este sótano como almacén. Los inquilinos no necesitan el espacio, ellos realmente deberían estar arriba. Solo era curiosidad. No podía abrir la puerta. Mencioné que, bueno, no. Tal vez me lo guarde para mí. El sujeto al que le compré esta casa, bueno, me contó que su madre falleció aquí debajo. Algunos huéspedes han reportado escuchar voces por la noche. Decían que podían oír algo arrastrándose por aquí. No es para asustarlos, amigos, pero si fuera uno de ustedes, realmente no pondría un pie aquí abajo. La cara del mal. Las miradas en sus caras. Vamos, ahora estoy bromeando. En este punto mi espeluznómetro tranquilamente estaba sonando alrededor de un 6 sobre 10. De acuerdo, la nieve está empezando a acumularse. Voy a seguir mi camino o debo encontrar a ese maldito gato. Que me agradezco por mostrarnos a los alrededores. Por cierto. ¿Cuál era el nombre en la reserva? Debo estar volviéndome viejo. Ok, me llamo Sidney porque no me ha dado otra opción. Sidney, eso es cierto. Un hombre bonito pero una muchacha bonita. Soy yo de esos vetos súper extraños. Muy extraños. De cualquier forma vamos a ir a algo ahora en la TV. En verdad voy a darme una ducha rápida. Me entregaré algo para mirar hasta que regreses. Hazme saber si se siente como si estuvieras bajo una cascada. Eso es tan extraño. Te veo un rato. Ok, ¿cómo suelto la hijueputa linterna? No me deja. Ok, en el piso del río. Un momento un toque que yo creo que está la comida. Tipo, ¿este juego lo puedo pausar? Es que creo que aquí no está en pausa. Pero bueno, ya vengo un toque más. Un momento. Gracias. Un momento. Gracias. 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 En efecto, estaba la comida. Así que si me lo permiten voy a comer. Que si no me muero, que... Está calor, mami. Más saben esa sensación como de querer echarse a dormir, pero madre, ojalá hibernar, digamos. Como dormir como que tres meses seguidos. Más es si no está viéndolo en el tele, pero ¿puedo caer aquí? Está bueno en el tele, ah. Más es que está viéndolo en la tele. Qué mierda que no hay en nada puesto ahí, güey. ¿Qué mierda que no hay en nada puesto ahí, güey? ¿Qué mierda que no hay en nada? 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 Quiero ver algo fuera del juego De un 360 ya lo estupio 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 Eso explica mucho De un 360 ya lo estupio 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 Se estuvieran plantando una pelea dura Madre, es que no sé No sé cómo funcionaba Madre, estos juegos Cómo perderían estética sin el filtro Como de VHS Qué estupidez Estupidez, eso es lo que Era toda la puta estética del juego Relacionaba todo a Stardew Que otra cosa había relacionado a Stardew Ah, el tártaro Es cierto Playa, es que Stardewal hizo un juegazo Es lo que hay Blue Hill, vea usted Kip, sí, por qué no Una buena pesca, pero ahora mismo Mantengámonos concentrados en pescar carpas El juegazo, el Stardew y Playa Hagame el favor Tengo como dos años sin jugarlo Pero Motivos más que justificados Creo ya Otro de estos Necesitamos carpas Sigue intentándolo En eso estoy Jue puta A ver, tiro la vara para allá A ver si acaso hay suerte O no, lo tiro ahí Como sea Otro Blue Hill Fusilan a alguien Como un Carp Perfecto Ese tipo quiere coger Madre, sí Este Madre, sí Potente Si cuando estábamos en una pizzería Dijo como Ay, qué mal que la otra Madre Va a venir tarde Podemos divertirnos O una vara así No me acuerdo qué era lo que había dicho Exactamente Pero algo como por ese Como por ese ¿Me entiendes? Tirando a ese lado Dicen que cuando hay una carpa Siempre hay más Ok Hola Ale Buenos días ¿Y qué tiene de malo? Playa Si es como le digo a usted David Esa es la que se aplica Pero si fuera con un hombre Oh, pero si fuera con un hombre ¿A qué se refiere? Solo falta una carpa Ya lo tienes Todo bien Ale Sé que tal No es pero si fuera al revés O algo así No sé No sé David Bien, ahí está Bueno, es la música del juego Pensé que era una alarma en la choza De acuerdo Parece que conseguimos tres carpas Quiero volver a ponerlas Y ponerlas en el horno Para la cena Dere Medio, medio Pero ahí vamos Dime A ver Esa es la vía Por allá me sorprende Que se me van a agarrar Esa guitarra Y se pusiera a cantar Que van Para ser el típico Típico estereotipo Venga, la revisa Mientras limpia el pescado ¿Te importaría preparar la marinada? No estoy segura de cómo hacerlo Un bowl Y pon Y pon ¿Verdad? Y pon dentro Pasta de jengibre Aceite de cocina Pimienta blanca Aderezo italiano Paprika Y yogurt Y yogurt Y a ver Cómo me acuerdo yo De todas Ah, bien Me sale aquí Ok Como sé cuál es cuál Esto Ok Italian seasoning Esto También No creo que me deje agarrar Salsa Es salsa No sé Sal Era Me queda Aceite de oliva Y yogurt Este modelo de weekend No pensaba Que se me iba a hacer así Pero todo el video He grabado con el iPhone 16 Que bien se ve La verga Esa Rayo Ya desde hace mucho tiempo Los iPhones Se ven demasiado Puto bien Para grabar Y el de la canción No lo he escuchado La verdad Hasta pensé Que podía agarrar eso ¿Dónde verga Está el aceite de oliva? Es que mi iPhone 13 Madre Claro Es que como Uno que tiene un iPhone 13 Uno como tiene un iPhone 13 Uno si sabe ¿Te importaría poner el pescado a marinar En la cacerola Mientras pico estas verduras? Ok ¿Dónde verga lo dejo? ¿Dónde mierda dejó el pescado? ¿Dónde viene? ¿Dónde? A mí no puedes verla y los vegetales pero hace que agarrar las verduras yo creo que necesitará 30 minutos a unos 200 grados y ya es otro nivel pero verlo si está pichivo ya que los comerciales de Apple grabaron se ven bien yo creo que es la única vez que se usaba para algo así como más comercial además de los anuncios de Apple en sí estas carpas van a saber genial mientras esperamos a que se cocine que tal si jugamos a algún juego de mesa había algunos en la habitación junto a la sala de estar ok está al nivel de una cámara no sé si de cine a ver, de cine ya es pasarse un toque de picha creo yo es una muy buena cámara pero ya de cine ya estamos hablando de otra liga ¿me entiendes? ¿cuál? solo toma lo que te llame la atención no puedo esperar a ver que escoges vi algo en la habitación junto a la sala de estar ok está al nivel para abusos generales teóricamente hablando está al nivel ahora no es como que alguien se va a poner a grabar una película en un iPhone porque como que que incómodo ¿me entiende? madre que ¿quiere jugar a la ouija? o se caga loca a ver eso es un tablero de ouija una vez me contó acerca de cómo contactó con su abuela difunta a través de uno de estos tableros iba a ser un chiste pero mejor no no soporto su basura espiritual hey ¿recuerdas como Rick actúa horrores sobre el sótano? ¿qué tal si lo probamos allá abajo? es una gran idea madre una grandísima idea es esto vámonos le cayó un guanabazo a la gallina ¿qué? ya estás gustada esperate cara verga una otra cosa si eso es lo que usted piensa cuidado con las arañas aquí debajo que Dios se apiade últimamente el hijo de puta clipeando por todo que Dios se apiade dijo el yerbón ¿sabes qué haría esto aún más esperanzante? apaguemos las luces y veamos si esta cosa funciona realmente ay que mala idea por la gran mierda ¿de dónde verga? no te quiero no ¿de dónde es la pinta? en fin ¿sabes cómo funciona esto? ¿verga? pero no entonces así es como funciona primero colocamos nuestros dedos ligeramente sobre la tabla sobre la tablita tenemos que hacer preguntas y los espíritus y los espíritus si es que hay alguno moverá la tablita para deletrear las respuestas o al menos esto fue lo que Molly me contó ok una cosa más nunca levantar los dedos de la tabla hasta que digamos adiós de otra forma podríamos hacer que algunos espíritus se molesten dijo ella ¿es de terror? este juego sí Molly 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 de acuerdo tú primero ¿hay algún espíritu que quiera hablar con nosotros? bueno sería un detallazo si pusiera si pusiera bien las letras ah suave yo lo manejo con el mouse o no o qué es esto no mentira no es posible tú lo estás moviendo esa no fui yo ok tengo una también ¿cómo te está tratando la vida? colega ser respetuoso si el mouse hace esta vara ¿qué pasa si yo pongo? si le doy una letra no no entiendo ¿vivías en esta casa? el mouse se mueve solo ¿se imagina? vuelvo a ver el mouse y se está moviendo no me cago playa incendio la casa en directo mi turno vamos colega danos una señal danos a ver que estás aquí ¿qué es? me tengo que mover eso es para romper la cuarta pared jajajaja santo cielo no sé qué usualmente no soy alguien que cree en fantasmas ni espíritus puta que me quedo pegado le cago baja se le salió la mierda y hay algo raro pasando allá abajo eso fue extraño quiero decir eso extraño como me dejaste qué demonios pensaba que moverías su trasero también hubiera estado bien que lo hubieras comprobado alguna vez escuchaste hablar sobre luchar o oír sí exacto eso iba a decir no cerraron el juego no dijeron adiós sí ni lo siento de acuerdo como sea bueno está la comida está la comida y ahora hay un espíritu emputado en la parte de abajo del cuarto el cuarto de la casa creo que nuestro programa está por comenzar ¿te gustaría ver la TV mientras comemos? ya culearon ¿no? ¿por qué concreen esas playadas? David Barr usted fue al mall San Pedro porque dice que se sienten cosas y dice puro maricón piensa en esas varas o cree en esas varas playa hágame el favor madre ¿qué es esto? le cayó un guano a su amiga la gallina te va a echar una verga fui a investigar sí fui a investigar con gente como un cagado vaya solo a ver qué a ver si huevos y mi puta vea usted qué pinta puta yerbi uno a yerbi lo descuida dos segundos y le llegaron treinta y siete reels del caleverga me lo acaba de mandar sí no y si prende el tele no no me van a hacer levantarme a mí hijo de puta ¿se escuchó algo? ¿se está escuchando algo o no? es para mí es la hora de cuando comen fue una escena demasiado buena doblemente buena dado que atrapamos el pescado por nuestra cuenta sube realmente bien tenemos un gran equipo en fin necesito revisar mis e-mail solo un momento déjeme el ordenador arriba creía que estábamos tomando un descanso del trabajo no es trabajo solo estoy esperando los detalles del envío de mi nuevo DS volveré en un momento de acuerdo limpiaré aquí y fregaré los platos mientras bien hecho como las series de GTA Playa del Chile el momento que hicieron esa vara la guijama yo me largo de esta casa se lo juro es vara es vara quedarse se escuchó una puerta su madre va a volver a ver algo ahí arriba estoy aparcando en el garaje ahora aún estás en el piso de abajo creo que hay alguien bajo mi cama ahora mismo puedes venir al piso de arriba mira lentamente si camino un poquito más sale screamer o no se los di como lo sabía te pillé como lo sabía por eso volví a ver para atrás y todo donde el vayano estuvo lo cacharon al guanabazo que puta se cree que es puto boxy tiene suerte de que no te haya roto la nariz en un aspecto es la mitad de mi encanto no lo arruines te pillé totalmente fue divertido cierto no está aquí solo fue una broma quieres ir por otra ronda otra ronda que tal un juego de escondidas ok supongo está adentro contaré hasta 10 a la puta y donde me escondo decidí esconderme en el sótano no pero esta madre es la madre no es la persona más inteligente que está ahora que está bugeada me parece algo bugeado bajo las escaleras aquí ah 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 ok no no es este micro le está agarrando no sé cuál micro está agarrando es este es este pero este suena demasiado no lo puedo poner porque suena todo el PC vamos sé que estás ahí creo que decía tengo que sustarlo o qué te tengo eso no fue ni siquiera un desafío me di cuenta de que serías buena en esto dado que nunca te encontré en la ciudad quizás necesitas buscar mejor de acuerdo es mi turno de esconderme será mejor que cierro los ojos y comienzas a contar ese fue para río un misisipi dos misisipis tres misisipis cuatro misisipis cinco misisipis cinco misisipis ah De fijo está arriba, ¿no? Tienes que estar arriba. No me dejan revisar debajo de la cama. Ahí está, te atrapé. Aguanta, Harp, creo que hay algo arriba. ¿Cómo arriba? Uy, sí se escucha. ¿Puedes intentar esto de nuevo? No estoy bromeando Sidney, en serio. Oí algo deslizarse de arriba. ¿No lo viste? Lo juro, por mi vida oí algo. Veo esa puerta... Veo esa puerta del ático aquí. Si hay algo ahí arriba. ¿Vas a revisar? Ah, tengo que ir yo, hijueputa. Eres más alto que yo, ¿por qué no vas tú? Creo que mis hombros son demasiado anchos para caber ahí, Sidney. Pero uno de nosotros debe mirar. Soy yo haciendo side cancer, callate. ¿Dónde estás escondiendo esos hombros anchos, Mike? En serio, Sidney, creo que no cabría ahí. Usa este escalón detrás de ti para treparte. Espera, ¿dónde es esta vara? Espera, ¿dónde es esta vara? ¿Cuál escalón? Ah. Uy, qué mala idea, madre. El gato, vea usted. El gato del roco. Buenos. Lo puedo acariciar. Se puede bañarse, hijo de puta. Un poco le faltó decir eso, hijo de puta. Tengo una picha muy paranto. Entonces no quepo. Vea, qué vulgar, Jerby. Ahora se me va a pasar desaparecido o algo. Ah, no. O sea, es bien, ¿qué pasa ahí? Eh, solo era un gato. Que alivio, no me preocupé por un minuto. Creo que ella estaba hambrienta. Quizás vamos a darle alguna... Darle una de las carpas luego de que venga a encontrarte... Luego de que venga a encontrarte de nuevo. En el cobertizo de la parte trasera. Puta, ¿por dónde estaba eso? Estaba por acá, ¿no? ¿Aquí? Ah, no. Eso ahora ya fuera él, ¿no? Perdón, entonces es tipo... Se va escribiendo ya algo muy estúpido. No sé, no le entendí la mitad, pero todo bien, man. No me deja pasar. Por la caña. ¿Y a dónde? ¿Dónde pretende que me metas ahora? Ah, el Maya viene. Un... 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 Ahí estás. Tardé un rato en darme cuenta de que habías salido de la casa. Vale la pena... Si vale la pena, vale hacerlo bien, ¿ok? Mi turno. Ahora cierra tus ojos, Michael. Sí, estoy sintiendo cansancio. Me esconderé en la casa. Estamos... Estamos de vuelta en cualquier caso. Me encuentras y nos vamos a la cama. De puta, más directo, ah. Mississippi... No, ahora. Si, si. Creo que se guardaron en el sótano el Maya ahora. ¿Qué es el arroba? ¿Qué es el arroba? ¿Estaba antes? ¿Qué de puta se hace este maje aquí otra vez? ¿Qué estás subiendo? ¿Qué pasó? ¿Tiene una pistola en la mano? ¿Qué verga es eso? Rick, ¿por qué regresó? Estoy reparando el grifo. ¿Algún problema con eso? Nunca antes había visto a nadie reparar un grifo con un martillo. ¿Acaso usted ha reparado muchos grifos por su cuenta, jovencito? No lo creía, así que imaginaría que ustedes no saben qué herramientas necesitarían. ¿Cuánto tiempo ha estado usted aquí? Llegué apenas hace unos minutos. ¿Se han oído algo antes de eso? Debe haber sido esa anciana, ¿recuerdan? Nos iremos a la cama. ¿Me está pidiendo que me vaya? No, Rick, ella está siendo cortés. Nosotros rentamos esta casa y nos gustaría tenerla para nosotros. A mí, a nosotros realmente nos gustaría tener... No nos gustaría tener que llamar a las autoridades. Por favor, déjame manejar esto. No hay policías en Woodbury, hijo. ¿Crees que vendrían a arrestar al dueño de la casa por reparar un grifo? Solo está haciendo un trabajo. Si ustedes no pueden lidiar con eso, no es... Es su problema, no el mío. ¿Saben qué? Si a ustedes, estimados, no les agrada que repare un grifo, lo dejaré para ustedes. No me llamen si comienzo a perder agua de nuevo. Una micro-UCI, no, no. Era un martillo. Está viejo raro, güey. Después de cerrar la puerta, hablamos sobre qué hacer. Sabemos que pasaba algo raro a Rick desde el principio. Parecía que disfrutaba poner excusas para venir sin avisar. Al final decidimos que Rick era extraño, pero probablemente inofensivo. Asociamos su comportamiento a una falta extrema de habilidades sociales. Mira, ya hemos conducido todo el camino hasta aquí y vamos a disfrutarlo, dijo Mike. Pero para entonces estaba agotada. Decidí descansar un poco. 11 y 39 pm. La tormenta está comenzando a ponerse realmente fea. Apenas puedo ver la camioneta en la calle. Odio que Nora esté allá afuera sola. Ella estaría bien. Sidney, no te preocupes. Estoy aquí para mantenerte a salvo. Muy agradable de tu parte, Mike. No hay ningún problema. Se supone que los chicos cuiden de la gente que les importa, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Qué día es? No es así exactamente como pensaba que fueran nuestras escapadas, Sidney. Ha sido extraño. Puedes creerlo, este sujeto solo sigue merodeando alrededor de la casa como si fuese el dueño del lugar. Es el dueño. Es que literalmente es el dueño. Sabes exactamente a qué me refiero, Sidney. Él no debería aparecerse por el lugar cada vez que le apetece. Nosotros rentamos la maldita casa. Quiero decir, probablemente el sujeto es inofensivo, pero me siento frustrado. Yo también. Realmente necesito dormir ahora. Ayudaría si ambos pudiéramos... Si ambos podemos dormir un poco. ¿De qué? ¿Por qué no viene si te sientes a mi lado, Sidney? Ay, la mierda. Traigo una pinga como gata hidráulica. Harps, ¿sabes? He estado extrañando esto. Nosotros, solo hablando. Ha pasado tanto tiempo. Sabes. No tienes que dormir una sola noche si... Esta... O sea, no tienes que dormir sola esta noche si no quieres. ¿A qué viene esto? ¿Actúas como si no recordaras nuestro viaje a Oregon? Sí, lo recuerdo bastante bien. Ah, sí, cuéntamelo. Recuerdo que fue bastante incómodo. No empecé incómodo, por cierto. Mike, bebimos demasiado. Pasaron cosas. Seguro que pasaron. Seguro que pasaron. Espero que quizás puedan pasar de nuevo. Supongo que están intentando hablar contigo sobre eso. Solo deja que me preocupe por los detalles, Sidney. No creo que sea un buen momento. Chicos, creo que estoy cerca de 70 kilómetros de Lutbury. Y mi estupendo carro se salió. Está snowing y estoy en el lado de la calle, en la calle 11, cerca de Killington. Hay un signo por el lado de la calle. Es difícil de ver. Creo que dice... Kent Pond. El snow está como un par de un profundo. Y no puedo sacar las nubes de la carro. Me odio preguntar, pero... ¿Puedes venir a mí también? ¿Qué? Qué mal momento, pero supongo que no podemos dejar a Nora varada. No podemos, mejor que estamos listos. Sidney, quédate aquí, duerme un poco. No tiene sentido que ambos nos congeremos. Hay un maestro odiando la casa. Y este maestro me está diciendo que me queda aquí solo. Es puto retrasado. Podemos dormir los tres juntos, tú y yo y me... Ma, cállate, Jerby. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Estás en pijamas y yo todavía estoy vestido. Solo quédate dentro y yo ayudaré a Nora. Es realmente agradable, Mike. Siempre hago cosas amables por ti, Sidney. Por favor, ten cuidado. Ay, mae, qué mala idea. Qué mala puta idea. Teníamos que hablar de esto más tarde, ¿ok? Que tengas un buen descanso y mantente abrigada. Si realmente sientes que deberíamos. No puedo irme a la cama sin bloquear la puerta del frente. ¿Qué no descansas un poco mientras estoy fuera de las bongas? ¿Estás seguro que quieres conducir con este tiempo? No te preocupes. He conducido en peores circunstancias. Además, probablemente Nora esté más asustada que tú ahora mismo. Probablemente estés en lo cierto. Asegúrate de cuidarte, ¿de acuerdo? Bloquea todas las puertas. Suenas como mi padre. ¿Puedes culparme? Antes de irme, ¿qué tal un abrazo? Quiero decir, solo en caso de que estés dormida cuando regrese. Creo que necesito una hora mismo. Dulce sueño. Duerme algo, Sidney. Cuando segan, cuidado. ¿Cómo reviso que las puertas estén bloqueadas? Si no se desbloque ya, ¿no? Mike, qué mala idea. Que la abracen la pinga con la boca. Estaba ansiosa por dormir hasta que llegaron Mike y Nora. Me dije a mí misma que las cosas mejorarían si descansaba. No era siempre sabía cómo animarme y lo necesitaba más con cada minuto que pasaba. Con ella llegando pronto decidí descansar mientras tanto. Qué mala idea, mae. Una hora después es esto, ¿no? Más o menos. Hay un demonio, un mae merodeando y una mae con deseo de pussy que podría salir. Y un mae, perdón, con deseo de pussy que podría salir, mae. Este es el que no llevamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le abro? Es que no, no creo que sea abrirle. ¿Hola? Mira, amiga, sé que nos le iba a golpear a tu puerta en el medio de la noche, pero estoy en una mala situación. Contaba con un viaje con unos amigos, pero están retrasados y no están aquí hasta dentro de dos horas más. Puedes sentarte en el Porsche a esperar. Gracias, pero esperaba que me dejara esperar dentro hasta que mis amigos pasen a recogerme. No vas a entrar final de la historia. Es una puta broma. Vas a dejar que me congeles hasta morir aquí afuera. No te hice salir a caminar en una tormenta de nieve. Debería haber sabido que serías igual de perra aquí que como lo fuiste en el restaurante de las pizzas. Ish. ¿Qué? ¿Crees que no los he visto a ti y a tu noviecito pescando en el arroyo más temprano? Pensé que tal vez me darías una oportunidad esta vez, pero parece que todavía... Desagradable. Por favor, vete o llamaré a los policías. No hay policías por aquí. Hablando de ello, tampoco de la camioneta de tu compañero aquí. Estoy marcando el 911. Bien. Como quieras. Me cago. No me deja pasar. Su madre. Aquí me quedo. Deja que te diga algo. Tendrás lo que mereces por dejarme aquí afuera. El karma es una zorra, mi amiga. Tengo que esconder, ¿me entiendo? Le dame una puerta parecido irrelevante comparándolo con cuán cansada estaba. No podía mantener mis ojos abiertos. ¿En serio se va a ir a dormir así? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Teniendo una puta puerta de vidrio que el madre puede romper como si nada. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué decía? No vi que decía en la puerta de abajo ¿Podrías venir de nuevo? Hay alguien, nos conocimos conociéndose aquí Estaba golpeando nuestra puerta y comenzó a amenazarme Soy bastante asustada y creo que Quiero haberlo ido dando vueltas Afuera de la casa ¿Podrías venir ya que vive cerca? ¿Qué hago mientras? ¿Me escondo o tengo que ir? Tengo que ir a buscarlo No, ese era Rick Creo Llevaba un martillo en la mano A pesar de lo extraño que había sido Fue un alivio verlo ¿Qué diablos está pasando aquí? Gracias a Dios estás aquí Explicar la situación Sí, vine tan pronto como pude Ya no me preocuparía por él ¿Lo mató? Por cierto ¿Dónde está tu amigo? El muchacho que estaba con usted más temprano Se le recogieron a nuestra otra amiga Así que estás aquí sola en este momento Una tormenta como esta atrae a todo tipo de gente No todos ellos saben cuándo mantenerse alejados ¿Volver a ir? ¿A qué te refieres? Yo voy a un Burlington No he estado en el alquiler en semanas ¿Está todo bien, señorita? Sí Es muy tarde para mensajearse, ¿verdad? ¿Con quién hablas? Son mis amigos Ya casi están aquí ¿Eso sí? Sí, gracias por venir, por cierto Ahora estaré bien Puedes volver si quieres ¿Estás segura de eso? Sí, solo sobre reaccioné Quizá debería quedarme Asegurarme de que todo vaya bien en verdad Necesitas irte ahora Tú no eres Rick ¿Qué fue lo que dijiste? Confrontar Ay, qué mala idea Es mi puta casa y miré cuando yo quiera ¿Qué quieres? Quiero lo que es Neo Esta casa Y a ti Te está sobrepasando Necesitas irte ahora No lo creo Si alguien tiene que dejar esta casa Soy yo Será uno de nosotros Madre, yo me largo Tipo, relajado Yo me voy A la mierda A la puta Puta, pero traspasa la puerta Dios, está altísimo Tengo que esconderme Pero ¿en dónde me escondo? A la gran puta Sí, sí, sí Eso es Madre El hijo de puta Tiene la vara gaster No clip Se llama la vara Donde atraviesa todo Trampas a vara Me voy a esconder abajo Supongo Ah, tengo que hacer todo el diálogo Con el Madre, ¿no? Sí Sí Tírele un buen avanzo Ok De dónde llegaban los mensajes Ay, yo me cago Imagínense recibir estos mensajes Tipo La madre que realmente Lo recibió ¿Me entiendes? Imagínense No sé si tengo que esperar Hasta que lleguen ellos O si Puedo irme Bueno, así no hay un avanzo A la puta Un avanzo A la puta A la puta Bien Bien Y Bien Ay, qué en hora más, hija de puta Quítate, quítate, quítate Ay, ¿por dónde salgo? No, tengo que volver a esconderme entonces Ah, por la parte de arriba Claro, supongo Estoy en el único lugar que se me ocurre Qué en hora más, hija de puta Qué zapa, ma La recontra... Escondiéndose en el sótano Qué dicha que hay un punto de control aquí, ma ¡Vamos! ¡Vamos! Que se yo, no se si No, ok, tengo que resconderme otra vez supongo Era en el otro cuarto donde había una vara Si tuviera un iPhone 3 se lo ponía en silencio y no hubiera pasado Eso tiene usted toda la razón Tiene usted toda la absoluta razón del mundo Vale que ponen un punto de control aquí Porque saben que uno va a hacer prueba y error a lo estupido Que yo recuerde solo hay dos lugares para esconderme Entonces si ya no es aquí Esto va al switch Llegaron 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 No hay que ir Tienes que ir Llegaron ¿Qué enora más puta? ¿Andreus Ziplak o tipo el...? Son... Sí, cada episodio es una historia aparte, digamos, que le mandaron al mae. Ah, no entiendo. Cuando suena esa vara es que tengo que ir, supongo, ¿no? ¿O qué? ¿Pero cómo abro? Si el mae rompió la vara. Este es el teléfono, ya casi llegamos. La gallina. Una vez se los vimos con el maíz. La llorada. La llorada. No, no tengo miedo. La llorada. No, no tengo miedo. No, no tengo miedo. No tengo miedo. A continuación, solo hay occasionally. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El hombre había roto la manija. No entiendo. ¿Aquí a dónde me voy? ¿Qué verga tengo que hacer? No sé dónde más me puedo esconder, peón. ¿O dónde más puedo ir? ¿Alguno ya se vio esta vara? ¿Aquí sepa a dónde putas tengo que ir? Tiene los pichazos de meter más a la puerta, peón. ¡Gracias! 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 Acabo de hablar por teléfono con otros huéspedes. Se ha llamado al 911. Mi hermano salió corriendo. ¡No me puedo mover rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para atrás el man! Les conté todo lo que pasó después de que Mike se tuviera que ir Rick llamó a la policía Cuando llegaron a tormenta ya se había calmado Y por supuesto el hombre no se veía por ninguna parte Se repitió la noche entera una y otra vez en mi cabeza Creemos que el hombre que habíamos visto vivía secretamente en esa cabaña cuando no se usaba Y planeó robarnos durante nuestra estancia Pero los policías parecían pensar que había más intenciones en este hombre que solo robarnos ya, normal Rick me preguntó cómo era el hombre y después me hizo más preguntas Creemos que él sabía más de lo que nos hacía saber Pero al final él nos dio un reembolso completo Sobrevive el quinto episodio Ok Está pichuvo pero estuvo más pichuvo el 4 El 4 es que fue una sacada como pocas Este está bien, está bueno Pero es que con el 4 del maje se la sacó mucho Este es el último, ¿no? Como este de First to Found Como tal, creo, que había dicho el maje Está bueno, sí está vacilón Me gustó más el otro, como le digo Pero este está... Está bien Rail Studios ¿Qué hició? Sí Era un maje que sale en la pizzería del inicio El maje pone la voz A un maje que sale en la tele Gracias por jugar First to Found Sí, sí Yo tampoco sabía Fue Staefer que me dijo Y luego ya uno cuando ya lo escucha Uno ve la voz y es como puta Sí, sí era Sí era ese cara de verga Va a escuchar la pieza de Carty A mí no me gusta la música de Carty Carty saca pura verga Así, con todo respeto se lo digo Creo que me reventó el PC saliéndome del juego No me deja ver Ahora, ya le dio la gana cerrarse Está bien Me gustó más este Este, el Iron Bark Lookout Pero es que este se la sacó Este episodio es demasiado, demasiado bueno Demasiado puto bueno Pero está bien Estamos así Estos más están bien jugando A ver, voy a terminar